¿Qué es Cocomanto? Cocomanto, poeta, vivía en La Paz. Eran tiempos de la dictadura de Barrientos. En septiembre de 1963, participo en un concurso llamado Canto al Mar, promovido por el Instituto Lincoln. Ese mes se casa con mi mamá, Mar. Cocomanto, humorista, quería ganar el concurso para darle una sorpresa a mi madre como regalo de bodas. Pocos meses después, tuvieron que ir a Colquiri, municipio minero, donde Cocomanto, radialista, era nombrado director de la radio Vanguardia, parte de la red de difusoras mineras. Eran tiempos de censura y muerte para los periodistas, donde Cocomanto, comunicador, inicia una época de lucha histórica desde la trinchera del micrófono radial. Ahí nace su primera hija. Meses después, el poema sale ganador en el concurso de La Paz. Y una comisión va a buscarlo a la casa donde decía vivir. Sin embargo, lo recibe un amigo de él que vivía ahí, pero los confunde con policías. Y les dice que no lo conocían. Y que, bueno, en aquellos tiempos duros de represión, eran muy perseguidos los luchadores sociales y los comunicadores. Entonces, los que le iban a dar el premio se retiran y no le dan el premio que él había ganado. Meses después, el 23 de mayo de 1965, se produce una cobarde masacre donde mueren 24 personas en Pampa, Hilo. Fueron interceptadas cuando hubo una marcha de protesta antifascista ordenada por la COP. Fueron a matar. Los proletarios sin escapatoria murieron inmóviles. Paradójicamente, encerrados en una inmensa pampa. Fue comando periodista. Estaba ahí, al lado del pueblo, cubriendo la marcha. Y grabó siete minutos de fuego graneado. Esquivó las balas. Masacre en vivo. Después de la metralla, con rabia y llanto, tomó testimonios de los sobrevivientes e incluso cerró ojos de muchos mineros caídos. Esta eróica grabación se pasa esa misma noche en Radio Vanguardia y es retransmitida en cadenas de todas las emisoras sindicales. Juanuni, San José de Oruro, entre otras. Logrando reacciones inesperadas. Este hecho marca la salida de Coco Manto, político de Colquiri, y su regreso a la paz, años después. Vuelve, años después, se vuelve a publicar la poesía ganadora del concurso en el Instituto Lincoln. Y mi madre va a tratar de rescatar el premio. Se acabaron de enterar años después que lo ganaron. Era una medalla, la coronación de la reina de ese año y un dinero en efectivo. Sin embargo, le dicen que ya pasaron muchos años y lo único que les pueden dar son dos ejemplares del periódico por dicha publicación de Coco Manto Literario. Esta historia ocurrió hace 54 años. La historia es paradójica, ya que el primer premio ganado pero no otorgado al poeta lo hace crecer, hace crecer su figura de Coco Manto de su esposa Marta en aquellos tiempos puramente humanos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes el haber participado. Ayer mi papá, que está en casa, está ahora recuperándose. Él se emociona mucho y le da ansiedad. Entonces es por eso que no puede asistir a eventos públicos. Se lo visita individualmente, personalmente, porque está en un proceso importante que tiene que recuperarse y necesitamos mantenerlo porque es una persona muy valiosa. La intención de esta iniciativa de los compañeros artistas, poetas, músicos, literatos es precisamente reconocer esta trayectoria. Él anoche, y con esto termino, me dijo unas palabras de agradecimiento a la querida Estela Rivera, artista y confidente de músicos, compositores y poetas, a la querida Sol Mayugar, por tantos años de vigencia cultural y de amor al país, y a mi hermano Ernesto Cabot, inmemorial amigo de todas las luchas. A todos los que se han adherido a mi postulación al Premio Nacional de Cultura 2019, muchas gracias de corazón. Coco Manto. ¡Adiós!